Vicente Fernández Jr. finalmente aclara los rumores sobre su matrimonio con Mariana González, confirmando una relación abierta basada en una comunicación extrema. Aunque se plantea la posibilidad de una relación poliamorosa, asegura que aún no han llevado a cabo acciones que involucren a terceras personas. La pareja mantiene una apertura para discutir y llegar a acuerdos que beneficien a ambos, destacando la confianza y la transparencia en su relación.